El diputado Erick Morón y la senadora Carmen Eva González señalaron que este ex-cónsul detenido sería una nueva prueba de que el gobierno, el ex-gobierno de Mo Morales, protegía el narcotráfico. En un comunicado de la Cancillería del Estado se informó que Diego Fernando Vega Ibarra es ex-cónsul en Argentina y fue cesado del cargo por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la Presidente Áñez en fecha del 25 de noviembre del 2019. Esto generó que el presidente de la Brigada Parlamentaria, el diputado Erick Morón, se pronuncie. Una muestra clara de las secuelas que ha dejado los 14 años de narcoestado que ha liderizado el ex-presidente Evo Morales. También sorprende y llama la susceptibilidad que precisamente por esa ruta y por esa vía haya sido en la que se haya encontrado recientemente precisamente el ex-presidente Evo Morales. La senadora Carmen Eva González lamentó que esta ex-autoridad del ex-presidente Evo Morales siga en el ojo de la tormenta y se le haya encontrado 8 kilos de droga en Argentina. Qué coincidencia, ¿no? Que haya un ex-cónsul que haya sido detenido por el narcotráfico y justamente en el lugar donde hoy es el cuartel general de Evo Morales para realizar la campaña, la campaña del movimiento al socialismo. Esto realmente confirma una vez más el tipo de gobierno que teníamos, esto es si no hay algunos nexos entre Evo Morales y este cónsul. Los políticos entrevistados pidieron sanciones a esta ex-autoridad que hace quedar mal al país.